Habrían fugado a tempranas horas por medio de una cuerda hecha por ellos mismos. Hoy en la madrugada se han fugado tres reos brasileños que se encontraban en nuestro penal que han sido traídos del departamento de La Paz. Ellos, bueno, han aprovechado no sé qué circunstancias o qué situaciones que no va a explicar ya la investigación, ¿no? De todas maneras, el personal policial ya está con el plan claveceta activado. Estamos con equipos de búsqueda de la FELCC Inteligencia y de otras unidades para poder dar con el paradero de estos.